Bueno, buenas tardes, mi nombre es Budi Subieta Barrio, soy residente del tercer año de la Universidad Metropolitana y el día de hoy hablaremos sobre un artículo basado en obesidad en el embarazo. Este artículo se llama Meformina versus placebo en mujeres embarazadas obesas sin diabetes mellitus. Bueno, como sabemos la obesidad afecta más o menos a una quinta parte de la población en Reino Unido y hasta un tercio de la población en Estados Unidos, pero en el embarazo pues la obesidad va a estar asociada a unos efectos adversos tanto en la madre como en el feto que han tratado de modificarse o prevenirse mediante intervenciones en el estilo de vida como es una alimentación saludable, el ejercicio, pero sin embargo hemos visto que hay fracaso en este tipo de intervención. Considerando que la mujer obesa también durante su gestación aumenta la hiperglucemia y la resistencia a la insulina y por tanto habría una asociación de obesidad con macrosomía fetal y otras complicaciones fetales y neonatales secundarias, pues se ha utilizado como alternativa también la Meformina, ya que esta como sabemos va a reducir la resistencia a la insulina y pues en pacientes con diabetes mellitus gestacional disminuye el aumento de peso tradicional del embarazo. Por eso en este estudio la Meformina va a ser utilizada en mujeres obesas embarazadas no diabéticas versus el placebo para ver si está asociada con una reducción en la mediana de la puntuación Z del peso neonatal al nacer. Cuando se administra a estas mujeres embarazadas sin diabetes es con un índice de masa corporal mayor a 35. Cuando hablamos de la puntuación Z, estamos hablando de desviaciones estándar para la reducción de ganancias entre 50, el 20 y el 10% en efectos grandes para la edad de gestación. En cuanto al diseño y detalle de los participantes, tenemos que asignar a las mujeres al azar sin diabetes mellitus pero que tuvieran un índice de masa corporal mayor a 35 o con unas edades gestacionales entre 12 a 18 semanas y hasta el parto más un feto único vivo para que recibieran Meformina o placebo. Esto se hizo en una proporción uno a uno. Se hizo entre centros de hospitales de Reino Unido, como podemos verlos, el King's College, el Hospital Marítimo Midway y Epson Heller Universitario Hospital. Entonces, en estos lugares a todas las participantes se les hacía siempre previamente una ecografía de tamizaje en semana 11 a 13 para descartar trisomía 21. Tuvieron como criterios de exclusión pacientes que tuvieran una edad materna menor a 18 años que se hubiesen encontrado en este cuidado un defecto fetal importante, que la paciente tuviese antecedentes de diabetes mellitus gestacional, insuficiencia renal, hepática o cardíaca, hiperemesis gravídica, que hubiese estado recibiendo en este momento del estudio o tratamiento con Meformina, que tuviera sensibilidad a la Meformina o que tuviese un antecedente de un aborto espontáneo. En cuanto a las asignaciones relatorias y grupos de estudio, todas estas pacientes fueron inicialmente incluidas en un régimen de alimentación saludable, con un bajo índice glucémico y con la indicación de realizar ejercicio 30 minutos al día. Entonces, en la división 1 a 1 computarizada, se pasan unas pacientes a tratamiento con Meformina y otra con placebo que se administra con las comidas. La Meformina se inició a dosis de un gramo en la primera semana del manejo y se aumentó 0.5 gramos cada semana hasta un máximo de 3 gramos, que fue la dosis final, día, perdón, por a la quinta semana del tratamiento. Y se hicieron, pues realmente unas visitas de seguimiento que se hacían cada 4 a 6 semanas para volver a hacer la prescripción del medicamento, evaluar si existían efectos adversos o incluso la materna podría comunicarse directamente con el suministrador. Se evaluaba entonces en esta visita el peso, la tensión arterial, se hacían análisis de orina para proteínas y cetonas, se valoraba la adherencia a tratamiento y eso se hacía teniendo en cuenta el número de comprimidos devueltos por las otras pacientes. Y se consideraban que si era mayor al 50%, la toma de los medicamentos, entonces estábamos hablando de que esta paciente tenía una buena adherencia. A todas las pacientes se les hizo prueba de tolerancia a la glucosa en la semana 28 con la suspensión previa del medicamento de una semana y si se evidenciaba alguna alteración, pues se consideraba que esta paciente estaba acusando con diabetes estacional, se continuaba el tratamiento con nexformina, se sentían en los hábitos de vida saludable o si ya veíamos alguna alteración mayor, pues se cambiaba al tratamiento con insulina. Mientras que la paciente que tenía su curva negativa, pues continuaba en el estudio. Bueno, como medidas primarias nosotros tenemos el resultado, va a ser la mediana en la puntuación Z del peso al nacer clonatal. Y como medidas secundarias vamos a tener la ganancia en el aumento de peso gestacional, si la paciente presentó diabetes mellitus gestacional, preeclampsia o un trastorno inducido por el embarazo hipertensivo, necesidad de parto por cesárea o hemorragia postparto. En cuanto a los resultados secundarios neonatales y fetales, que se presentó muerte antes de la semana 24 de gestación o entre la semana 24 de gestación y postnatal, se presentó parto pretérmino, un peso grande para la edad gestacional, traumas al nacer, como disto, ocia, lesión del plexo brachial, asgar menor a 7 al minuto 5, requerimiento de internación en la unidad secundaria autenticción o natal, hipoglicemia, hiperbilirubinemia o necesidad de oxígeno suplementario por más de 4 horas. En cuanto a los eventos adversos, se tenían en cuenta náuseas, vómitos, cefalea y los pacientes deberían comentar en cada visita de estos eventos y qué tanto podría alterar el consumo de la adherencia de sus medicamentos. Este estudio fue llevado entonces desde octubre del 2010 hasta junio del 2015 en tres hospitales de Reino Unido. Se tomó un total entonces de 72.003 embarazos únicos a los que se les hizo el cribado, pero de estas 67.354 pacientes presentaban un índice de masa corporal menor a 35 y sin embargo ya menor a 35 pero mayor a 30 y sin embargo ya presentaban un peso o un grado para la edad gestacional mayor en el 10% de los casos. Pero cuando se encontró con las pacientes de índice de masa corporal mayor a 35, que fueron 4.659, estos ya tenían una ganancia en, o fetos grandes, perdón, para la edad gestacional bajan un 20% y esto es lo que consideramos nosotros como la desviación estándar de un 0.3 que es lo que va a tratar de evaluar el estudio. ¿Por qué se tiene en cuenta? Porque la ganancia de peso finalmente está relacionada, el peso fetal finalmente está relacionada con el índice de masa corporal materno en el momento del inicio de la gestación y la ganancia de peso durante el día. Y como hemos visto, la meformina tiene un impacto en la ganancia de peso, por lo tanto, este es el medicamento que vamos a estudiar. Para que el estudio tuviera un poder del 80%, se requirió reclutar 450 pacientes con intención de tratar y los datos dicotómicos fueron realizados mediante pruebas de G cuadrado o pruebas altas de PICH. Entonces, dentro de los resultados, nosotros tenemos la población de estudio, un total de 1.071 pacientes sin diabetes y con un índice de masa corporal mayor a 35. Sin embargo, de estas 227 fueron excluidas gracias a que tenían algunos de nuestros criterios de exclusión, quedando en total de 844 pacientes elegibles. Sin embargo, 394 nos tuvieron interesadas en participar en el estudio y finalmente se contó con 450 pacientes que nos daba el poder del 80%. De estas 225 pacientes fueron asignadas a meformina y 225 a plateura. Después de la autorización y del inicio del tratamiento, 23 pacientes abandonaron en el grupo de meformina y 27 en el grupo de placer. Con un total, entonces, de 202 pacientes para el análisis de meformina y 198 para el placer. Entonces, esta población de estudio, dentro de sus características, sus antecedentes, ¿cierto? Y dependiendo del grupo que tienen, pues realmente no tienen grandes diferencias significativas. Lo único que podemos ver con esta tabla es que la edad media de los pacientes era un poco mayor cuando comparamos al grupo de meformina con el grupo de plateo. Y que contamos con diferentes tipos de genías raciales, pero cuando vamos a hacer la comparación del peso, de la talla, incluso el índice de masa corporal, ¿cierto? De los antecedentes médicos y en cuanto a concepción o parto, las diferencias no son importantes. Teniendo en cuenta los resultados del embarazo, entonces tenemos que realmente no hubo diferencias en la puntuación Z del peso del neonato al nacer, ¿sí? Ni si era grande para la edad estacional, ni resultados al peso. Aquí podemos ver que el valor de la P, todo está por encima de 0.005. Mientras que para los resultados maternos hubo un impacto positivo de la meformina en cuanto a la reducción de la ganancia de peso materno con una P de 0.001 y a la hora de hacer la corte total, entonces vemos que hay una asociación significativa entre la disminución de la ganancia de peso materno y la disminución en la incidencia de preclancias. En cuanto a los eventos adversos, como habíamos dicho, se tuvieron en cuenta muchos eventos adversos como era la muerte neonatal, la ecoglicemia, los partos pretérminos y requerían entrar a la unidad de cuidado intensivo, pero realmente no hay diferencia entre los dos grupos de tratamiento, ni el que recibió meformina, ni el grupo que fue tratado por el placebo. Sin embargo, y en esta tabla no lo podemos ver porque es un anexo del artículo original, en el estudio menciona que se suspendió este estudio en 100 pacientes del grupo de meformina y 5 del grupo de placebo, dado que presentaron RCIU, que ellos lo toman como menor al percentil 5, y alteración del doble, pero no tenemos especificado igual. En cuanto al resultado de adherencia, pues realmente la prevalencia de la buena adherencia fue relacionada con la dosis final máxima tolerada del medicamento, ya que el 93.5% de las pacientes completaron su dosis de 3 gramos día y 53.3% de menos de 2 gramos día. Realmente entonces tenemos que fue buena la adherencia, o sea cuando hacemos temas del 50%, en 318 mujeres con un 79.5% y pobre en 82 mujeres con un 20.5%. No hubo diferencia en los grupos de si era meformina o placebo los que fuesen con menor adherencia, sin embargo sí, los eventos adversos como náuseas y vómitos eran mayores en el grupo de meformina. En cuanto a la discusión, pues este ensayo mostró que en las mujeres que están embarazadas con un índice de masa corporal mayor a 35, pero sin diabetes mellitus, esta administración diaria de meformina entre la semana 12, 18 y hasta el parto no redujo la puntuación Z mediana del peso al nacer neonatal o la incidencia de recién nacidos gramos para la defestación. Sin embargo, la meformina sí tuvo una disminución importante en el aumento de la ganancia de peso materno y por lo tanto, en su asociación con la disminución en la incidencia de preeclampsia. Aún así, siendo la meformina la que mayor efecto secundario tiene, pues no habría diferencias, no hubo, perdón, diferencias entre si las pacientes continuaban con la dosis plena, si la reducían o la interrumpían, porque la adherencia fue buena. Siempre en la dosis total, las pacientes completaron en un 80% los tres gramos día del medicamento. La fortaleza de este estudio es que las participantes eran racialmente heterogéneas, fueron elegibles de la manera acorde y tuvieron una adherencia adecuada a su tratamiento. En cuanto a las limitaciones, pues el número necesario de población a tratar con poderes estadísticos se considera que fue inadecuado para los resultados secundarios como tal. Realmente, estos pacientes, para poder hacer asociaciones directas con preeclampsia, con el programa postparto, otros trastornos pertenecientes, y sobre todo con los resultados no natales, no necesitaba un número de 450 pacientes como para el resultado principal, sino al final se hizo la corrección y este estudio necesitaba aproximadamente 2.050 pacientes para la obtención de estos resultados. Este estudio mostró que hay aún menor aumento de ganancia de peso materno, menor incidencia y prevalencia de preeclampsia como en los dos estudios que se han realizado previamente. Las diferencias con otros estudios en pacientes que, por ejemplo, incluyeron el síndrome de barro poliquístico, que para este estudio solamente fue del 5.5%, la dosis de meformina fue iniciada en semana 5 de 1.7 gramos y no hubo diferencias ni en resultados primarios ni secundarios. Y en otros estudios donde utilizaron la dosis de 2 gramos, se evidenció una disminución en el aumento de la ganancia de peso materno, pero tampoco se tuvieron impactos en los resultados neonatales como la ganancia de peso neonatal o el grande paralelaje estacional. De los estudios más importantes del cual también parte de este estudio es el estudio en FOA, que es un ensayo clínico aleatorizado en el cual se estudió el efecto de la meformina en el desarrollo materno y fetal en mujeres embarazadas o obesas con una dosis de 2.5 gramos en semana 16 a 18 y hasta el parto, pero con un índice de masa corporal mayor a 30. Ellos no tuvieron ningún impacto en la ganancia de peso neonatal ni materno ni en los otros resultados neonatales. Entonces, ¿qué se considera que fue lo que pasó? Que este estudio actual en el que estamos hablando tuvo en cuenta un índice de masa corporal mayor que es 35 porque se considera que la incidencia en los resultados adversos del embarazo es mayor en este pues a este nivel. Que la potencia adecuada se dio por un tamaño de muestra menor solamente para el evento primario. que la dosis fue de 3 gramos mayor que los anteriores estudios porque el índice de masa corporal también era más alto. En este estudio como tal solamente se captaron pacientes de 3 centros lo que hace que las pacientes puedan tener una mayor supervisión, sean más conocidas y puedan ser atendidas de una forma más rápida. entonces las pacientes permanecieron en el estudio en un 47% mientras que en el estudio en POVA solamente permanecieron el 13% y esto también favorece la permanencia la adherencia al tratamiento entonces en el estudio que nosotros estamos valorando tuvieron adherencia a las pacientes del 80% mientras que en el estudio en POVA apenas fue del 67% entonces aquí es donde radica o donde impacta realmente en nuestro estudio porque se considera que el fracaso en POVA realmente es que se realizó en múltiples centros esto menciona que son 15 y cuando vamos a ver la adherencia total que tienen las pacientes a 2.5 gramos que fue lo que ellos valoraron la dos que ellos valoraron esa adherencia apenas era del 38% mientras que para nuestro trabajo las pacientes tenían una adherencia del 80% con 3 gramos y de estas 2.5 gramos correspondía a un total de 66% por lo tanto es por eso que el estudio en POVA tiene un fracaso en sus resultados primarios y secundarios y no es comparable con ellos entonces en cuanto a la conclusión en las mujeres obesas embarazadas sin fe de melitus la terapia profiláctica con una dosis diaria de 3 gramos de mesformina desde la semana 12-18 hasta el parto se asoció con un menor aumento de ganancias de peso materno que lo observado con el placebo pero no con su resultado primario que era el peso medio no natal al nacer la terapia de la terapia no